La Municipalidad de San Marcos acudió al llamado de vecinos de la calle Central Sector 3, Callejón 2007, en donde la petición concreta era adoquinar dicho callejón, proyecto que ya fue finalizado para bienestar de los que allí viven. En lo que es calle Central Sector 3 y que al mismo tiempo estamos también aquí en lo que es el Callejón 2007. Cuéntenos cuántas personas fueron beneficiadas con este proyecto de adoquinamiento. Pues ahí en el listado que tenemos son 24 familias. Gracias al Dios Todopoderoso por la vida que nos da y al mismo tiempo también al apoyo incondicional de la Municipalidad de San Marcos y que al mismo tiempo también al quien hizo gestión de este proyecto. Pues feliz estamos todos, más que todos los vecinos también, porque realmente los vecinos están felices que nos dio la oportunidad Diosito de tener el adoquinamiento aquí, porque realmente Adán, ellos fueron el papá también, Ricardo Gómez, ellos fueron la idea. He beneficiado para todos, todos aquí en esta calle, todos, porque pasamos aquí. Y gracias a Dios a los vecinos también, verdad, aunque un poquito se enojadas de primero, verdad, porque no es fácil decir que se haga, no, no es fácil. Pero gracias a Dios ya se hizo, bendito sea el Señor, yo me siento feliz porque delante de mi casita se está limpio, pues verdad, en cambio cuando hay polvo, no, porque uno dice mucho polvo y gracias a Dios que ahorita, ahorita somos felices, bendito sea el Señor, verdad, que dio la oportunidad. Ya antes eran entraditas nada más, eran entradas, uno entraba así con caballos, con ganaditos, con carneros, ese era el trabajo antes. ¿Y cómo va ahora, cómo quedó la calle? Ahora Dios a las gracias, pues ya está bonito, buena calle. ¿Ya entran carros ahora? No, con las gracias de Dios ya. ¿Motos? Motos también de todo. Imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, Enrique de León. ¡Gracias! ¡Gracias!